La soledad 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 Gracias por ver el video Paso las noches soñando que vuelvas conmigo La soledad me da frío, me falta tu abrigo Quiero el culpable, lo sé, no hay razón ni motivo ¿Por qué te has ido? ¿Qué voy a hacer sin ti? No me resigno a creer que no somos de amigos Que aquellas promesas de amor fueron sueños perdidos Buen realidad otra vez no soportó el castigo Hello, welcome to COVID Party, this is DJ Anael So tonight let's go for two hours of music So I will start with Orchester La Combination from Venezuela And let's go right now, let's put some music So don't hesitate to share the Facebook Live To put some comments, to say hello if you are here And let's go right now So I hope you enjoy this set Habrá pasos que llegó el sonero Ahora me paso que vengo sonero Le traigo un ritmo caliente Yo soy quien tengo la llave Para poner el ambiente Y tú que no lo creías Te lo probaré con creces Oye mi ritmo y verás Oye lo que te parece Oye mi ritmo y verás Oye lo que te parece ¿Qué te parece ¿Qué te parece ahora? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ahora? ¡Sopla mi ojo, sopla! Me prendieron una vela Para que yo no cantara Me encerraron en terreja Bebé sonó mi sonata camaleón ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ahora? Cuando no pueda cantar Paralilla mi chimera Seguro que de tristeza No me importaría que muera me leí ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ahora? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ahora? Le decías a la gente, este grupo no tenaba Y ahora que estamos presentes, ¿qué te parece mi pana? ¡Aguérenlo! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ahora? Dicen que no estoy en nada y te manden para la cola verde ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ahora? Bailando, ¿qué te parece? ¿Qué te parece ahora? Con mi grupito vengo acabando, con este ritmo de ahora tú ves ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ahora? Ven, ven, ven y vengan los rumberos, que ven y ven y ven ahora tú ves ¡Ah! 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 ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ahora? Vengan, vengan los rumberos, mi rumbatita de boba ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ahora? ¿Qué te parece la rumba? La rumba que está de coba ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ahora? Para mi gente allá en el manchito Le di mi cuenta que mona Y ahora vamos a continuar con Conjunto Renacer, el lindo guagón coro ¡Va! Música Escuche usted con paciencia, este lindo guaguancó, es dulce, rítmico y suave, y lo llena de emoción, este ritmo tan dulce, que vivo a su alma llegar, es amor, vida y quietud, es mi lindo guaguancó, viviste a mí. Música Roto a la tierra este guaguancó, 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 el tirito guaguancó, entre maniguas y plantaciones, el negro esclavo lo pregonó con tambor. Guaguancó, guaguancó, el tirito guaguancó, encadenado llegó a esta tierra, y con el tren aquí se bailó. Música 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 Te invito a bailar, te invito a bailar, este ritmo guaguancó, te invito a bailar, te invito a vacilar, con dulzura mi canción. Te invito a bailar, este ritmo guaguancó, palabra de blanco, con ritmo del negro. Música Que fue del África que llegó, el tirito guaguancó, que fue del África que llegó, el tirito guaguancó, y en las antillas se conoció, se bailó, el tirito guaguancó, pero qué lindo, pero qué lindo mi guaguancó, el tirito guaguancó, el tirito guaguancó, con renacer tú lo cantas lo tanto yo, el tirito guaguancó. Música 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 Continuamos con la orquesta Acerer la Surena y el nombre de la canción es Domélequites. Música Cada día que pasa Siento ansias De querer cantar Esta música que es pura verdad Que ha nacido de sacrificio no más Ahora la voy a expresar Si me la quitan, no sé qué pasará Yo no sé qué pasará Si me quitan este ritmo Yo no sé qué pasará Si me quitan este ritmo Yo no sé qué pasará Si me quitan este ritmo Yo no sé qué pasará Si me quitan este ritmo Yo no sé qué pasará Si me quitan este ritmo Si me quitan este ritmo corazón Si me quitan este ritmo En el alma siento la soledad Si me quitan este ritmo Yo no sé qué pasará Si me quitan este ritmo Yo no sé qué pasará Si me quitan este ritmo 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 Yo no sé qué pasará Si me quitan este ritmo el dolor que espera, si me quitan este ritmo, el que tendré que llevar, si me quitan este ritmo, esta triste soledad, si me quitan este ritmo. Cada día que pasa, siento ansias de querer cantar, esta música, que es pura verdad, que ha nacido de sacrificio nomás, ahora la voy a expresar, si me la quitan, no sé qué pasará. Buenas vocales de Gilberto, Asere Martínez, y ahora continuemos con la orquesta de Montero de Colombia, Volveré es la canción. Necesito saber, cuál es la causa de tu abandono, necesito saber, cuál es la causa de tu deseo, Dímelo tú, mamita linda, dímelo tú, por qué razón, este amor me das olvido. Volveré, volveré, volveré. Tu recuerdo vive en mi mente, y no me dan tus pariños. Tu recuerdo vive en mi mente, y no me dan tus pariños. Nadie sabe cómo sufro yo, el día que tú te cuiste, todo te oscureció. Tu recuerdo vive en mi mente, y no me dan tus pariños. Calla, calla, corazón, no llores, olvida un poco tus penas y tus dolores. Tu recuerdo vive en mi mente, y no me dan tus pariños. Que yo no quiero martirio, nena, porque seguir en esta fue el condena. Calla, 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 calla. Calla, 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 calla Gracias por ver el video. 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 Hoy te pido. ¡Oh, Virgen María. Ayúdanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ayúdanos. 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 Con la traición de un amor, se hiere un sentimiento, con la traición de un amor, matas tu corazón, y esa pasión es un tormento. Mala mujer, hoy yo lo siento, sé que después la pagarás con sufrimiento, yo sé que la pagarás. Oye mujer infiel, yo sé que la pagarás, mira al comprender, que nadie a ti te quiere. Como yo te quise ayer, que nadie a ti te quiere. Como yo te quise ayer. Mujer infiel, así no podrán quererte. Después que te quise tanto, me dejaste en el olvido, mala mujer. Mujer infiel, así no podrán quererte. Tú la tendrás que pagar, por lo mucho que he sufrido. Mujer infiel, así no podrán quererte. Mira no podrán quererte mujer, oye no podrán quererte. Mujer infiel, mujer infiel, así no podrán quererte. Mujer infiel, así no podrán quererte. Mujer infiel, nunca jamás te amarán Porque tú eres trancionera, nunca jamás te amarán No mereces que te quieras, nunca jamás te amarán Porque si te doy cariño, nunca jamás te amarán Tú me pagas con traición, nunca jamás te amarán Como estas almas a mi lado corazón, nunca jamás te amarán Así no podrán quererte, nunca jamás te amarán Tu alma está vacía, nunca jamás te amarán Sola, muy sola te quedará, nunca jamás te amarán Este es el sonero, el clásico, el calima y ahora Vamos continuar con el ritmo caliente Y es el grupo marina perla Y es el cover de una canción de un gran grupo Y este es más para Colombia Pero tú no lo sabes, tú sabes la otra versión Así que vamos a tocar este Nuestro Alá, 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 alá Como en mi mente siempre te llevo, mi colombiana Te traigo un canto que yo se te va a gustar Porque en tu cuerpo llevas el ritmo del son cubano Que el africano trajo a las playas de este lugar Bella muchacha, muñeca hermosa, mi colombiana Baila conmigo para yo poder gustar Del ritmo alegre, de la cadencia, de tu cintura Tú eres la Venus con quien Natura suele jugar ¿Qué puedo decir? Que no se haya dicho ya Tú eres una diosa tropical La luna y el sol Cuando se fijan en ti Se enorgullece por tus gracias de lucir Ay, mi colombiana Todo a tu paso se encalaga Oye, cubana y venezolana Hasta parecen hermanas Ay, mi colombiana Todo a tu paso se encalaga Yo le digo a la luna Y a esa mulata me roba De tu vez Ay, mi colombiana Todo a tu paso se encalaga Que llevas sabrosura por tu cuerpo, nena Oye, santa latinoamericana Ay, mi colombiana Todo a tu paso se encalaga Nada tienes que envidiarle tú, oye Ni siquiera a la cubana Nada tienes que envidiarle tú, oye Uuuu, la te di Kano Yo le digo a la tan Lo digo a la tan Lo digo a la tan Lo digo a la tan Oye, cuando no te hagan Y en el infierno Todo a tu paso, no Toda a su manga Toda a tu pasa Toda a tu casas Toda a tu paso, no Toda a tu pasa Toda a tu casa Toda a tu casa Toda a tu casa Toda a tu forma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre está cantando, siempre está gozando Pues el que todo se le arregló Es un hombre decidido Pero tiene un defecto que es un poco crítico Y casi yo me muero cuando me hice el cuento De lo que le pasó ¡Ay, Marcelo! ¡Ay, Marcelo! No me lo digas por favor ¡Que casi me muero! Es un hombre decidido En la vida y el amor Pero tiene un gran defecto Y te digo que es un poco crítico ¡Oye, Marcelo! ¡Ay, Marcelo! ¡Ay, Marcelo! No me lo digas por favor ¡Que casi me muero! ¡Marcelo! 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 ¡Habla! ¡Uy, a crazy piano! ¡Love it! ¡Como goza! ¡Franklin en Ale! ¡Como goza! ¡Como goza! ¡Ay, Marcelo! ¡Ay, Marcelo! ¡No me lo digas, por favor! ¡Que casi me muero! Marcelo se pasa hablando de todo el mundo en la vecindad ¡Y yo le digo que ese Marcelo un día de estombalo le van a dar, le van a dar ¡Ay, Marcelo! ¡Ay, Marcelo! ¡No me lo digas, por favor! ¡Que casi me muero! ¡Como goza! Musea Marcelo Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cómo? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mi renta sigue aumentando. El poquito me encanta, mi huifredo me ha faltado. Si tocan la puerta, pregunten seguida, porque si es huifredo, se me arrepentía. El poquito me encanta, mi huifredo me ha faltado. Ya no puedo seguir este asunto analizando, pues la renta por el cielo y el felice rebalando. El poquito me encanta, mi huifredo me ha faltado. Puerto Rico me encanta, mi huifredo me ha faltado. No puedo gastar lo que tengo con mis panas, pues luego tengo que verme con huifredo cara a cara. Puerto Rico me encanta, mi huifredo me ha faltado. Mi amiguita del encanto algún día volveré. Cuando se acabe seguramente nueva yo, yo me iré. Lacore de Justi Barreto. Es una canción muy agradable, pero el cover, como ve, no quieres comprarlo. Es muy raro, a veces el cover es malo y la canción es muy agradable en los recordes. Entonces, voy a continuar con la canción de... Es de los indios occidentales, creo que es una isla de netherlands, y se llama El Nuevo Ompi Stefania. Y no nos vemos en esos recordes, y hay buenos juegos para encontrar. Aquí uno de ellos. Así que el nombre es Kompay Ramón, de Enos. ¡Viva Ramón! Después de un tiempo, tu solo realizas. El atraso can, sin abrir ni un crédito. Y así de más, pero años en Pedrín. ¡Viva Ramón! ¡Viva Ramón! En tu situación, va a lograr un solucion. ¡Viva Ramón! ¡Viva Ramón! En tu situación, va a lograr un solucion. 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 En tu situación, va a lograr un desastre. ¡Viva Ramón! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ven y ven y ven y ven. Ven y ven y ven. Ven y ven y ven y ven. Ven y ven y ven. Si es el avión Salomón, que lo que al hombre lo mata, solo si lo que le mata, la vida del corazón, si quiere pasar, ven y ven y ven, para que goce, ven y ven y ven, dice una linda, ven y ven y ven, oye negra venga con más guerra. ¡Gracias! 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 de París, creo que estos chicos son de África y registraron la canción en París. Ahora voy a continuar con charangas, usualmente no me gusta charangas, pero este es el que me gusta realmente, así que voy a pagar, es bastante largo, así que 6 minutos, pero espero que que te guste y en el final hay un gran piano, así que me diga si te gusta, si te gusta más charangas, puedo jugar más, pero no es mi tipo de truques favorita. ¡Cumpliendo conmigo la ilusión perdida! ¡Deja vivir ese amor, déjalo que vida! ¡Que quizás, como dice Betray, sin amor no hay vida, pero al fin yo lo encontré, a mi lado quedará aquella fe perdida. ¡Deja volver a empezar otros nuevos días! ¡Que quizás, como dice Betray, sin amor no hay vida, pero al fin yo lo encontré, a mi lado quedará aquella fe perdida. ¡Deja volver a empezar otros nuevos días! ¡Que de amor se rodea su encanto el solo nuevo día! ¡Que nos da felicidad el amor que sobrepas no es de verdad! ¡Que de amor se rodea su encanto unida! ¡Que nos da felicidad el amor que tú le das no es de verdad! ¡Que de amor se rodea su encanto unida! Déjalo que viva Déjalo vivir así Déjalo que viva Déjalo vivir así Déjalo que viva Déjalo, déjalo vivir así Déjalo, déjalo vivir así Déjalo, déjalo vivir así Déjalo, déjalo vivir así Déjame y vive tu la vida Déjame, déjame vivir así Déjame y vive tu la vida Déjame y vive tu la vida Déjame y vive tu la vida Déjame, déjame vivir así Déjame y vive tu la vida Déjame, déjame vivir así Déjame y vive tu la vida Déjame, déjame vivir así Déjame, déjame vivir así Déjame, déjame vivir así Déjame, déjame vivir así Yo soy el amor Que te hace reír, que te hace sentir lo que es el amor Yo soy el amor Que te hace reír, que te hace sentir lo que es el amor Soy el amor, soy el amor Soy el amor de un lindo sueño que te hace Tantas cosas de amor Sentir así Son mis amores Tu sed de amar Que sientes tú Yo con mi amor Yo con mi amor Yo con mi amor Yo con mi amor al besar Felicidad Yo grito en ti Yo con mi amor Me haces feliz Me haces feliz Me haces feliz Me gustas así en el amor Me gustas así en el amor Yo soy tu amor Yo soy tu amor Yo soy el amor Que te hace el amor Tengo la pasión de amor Por ti siento Yo soy como soy, yo soy el amor Yo soy aquel que siempre te querrá, porque yo soy así Yo soy como soy, yo soy el amor Te hago llorar, te hago reír, te hago sentir lo que es el amor Yo soy como soy, yo soy el amor Soy amor de un lindo sueño que se apodera de mí, quiero ser tu dueño Yo soy como soy, yo soy el amor Hacer el amor con mucho placer, entregando a tanto como debe ser Yo soy como soy, yo soy el amor Tú vives de mí como yo vivo en ti, este amor no tenga su fin Yo soy como soy, yo soy el amor Amor, me hace falta tus besos, te necesito Yo soy como soy, yo soy el amor Porque yo soy como soy, yo soy el amor 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 Yo continuo con este recorrido de Colombia Los Mandarines Y creo que la canción debe ser lentamente Así que es lo que hice Creo que puedes escucharlo Díganme si te gustan en los comentarios Escúchame, madre mía Voy a pedirle a la Virgen Que te traiga hasta mi lado Voy a pedirle a la Virgen Que te traiga hasta mi lado Para vivir contento, tranquilo Y por siempre amado Para vivir contento, tranquilo Para vivir contento, tranquilo Y por siempre amado Madre 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 Le consuelo a este corazón errante, porque este amor constante, mi cielo, lo llevo en la mente. Porque este amor constante, mi cielo, lo llevo en la mente. Madre, madre, madre bella, tú sabes cuánto la quiero. Quiero, 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 madre, que consuelas esta gracia. Madre, madre, que consuelas esta gracia. Dale, 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 madre, para que alobres mi camino. Madre, 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 Los Morales de Colombia. Ahora voy a México de nuevo, con 45 RPM, canción que hizo un famoso DJ Gabriel en frente de mí, y es un canción muy agradable de México. No escuchamos mucho más desde hace unos años, no sé por qué, porque es realmente genial para bailar, así que voy a tocar esta para ti. Espero que te guste. El Sombrero Alon. Mi Sombrero Alon, mi Sombrero Alon, mi mochila al hombro, y cuando bailo salsa, cuando bailo salsa, me siento sabroso. Mi Sombrero Alon, mi Sombrero Alon, mi mochila al hombro, y cuando bailo salsa, cuando bailo salsa, me siento sabroso. Porque cuando estoy con mi negra, es cuando moto la pelota Bailando la salsa sabrosa, la sangre se me alborota Porque yo nací, un yaquero, pa' bailar la salsa, el primero Porque yo nací, un yaquero, pa' bailar la salsa, el primero Cuando bailo yo, cuando bailo yo con mi linda chata No sé lo que pasa, no sé lo que pasa ahí en la pachanga Cuando bailo yo, cuando bailo yo con mi linda chata No sé lo que pasa, no sé lo que pasa ahí en la pachanga Porque cuando estoy con mi negra, es cuando moto la pelota Bailando la salsa sabrosa, la sangre se me alborota Porque yo nací, un yaquero, pa' bailar la salsa, el primero Porque yo nací, un yaquero, pa' bailar la salsa, el primero Bailando la salsa sabrosa, la sangre se me alborota Dice el izquierdo, chiqui pierdo Mami, que luce el sabor, mira Me se fumo a Puerto Rico Saludo cordial Porque yo nací, un yaquero, pa' bailar la salsa, el primero Porque yo nací, un yaquero, pa' bailar la salsa, el primero Porque yo nací, un yaquero, pa' bailar la salsa, el primero Ahora vamos a ir a Venezuela con un grupo de diversión Es una canción muy extraña, pero quiero tocarlo Díganme si te gustan Díganme si te gustan Díganme si te gustan Oye, mamita, que no te vea Con este tipo en la calle Mamá te observa al detalle Te velándote en la azotea Mi papá también te vela En la pista lo vi ayer Se imagina que Javier El hermano de Carmela Carmela No se lo diga No se lo diga, papá Que él tiene novio, hermana Al tipo lo agarrará Porque le tienen ganas Mi mamá te está velando Mi papá hizo también Salió a buscar a Javier Y va junto con Bernardo Papá lleva una bacana Es un tirador certero Muchachos, le estoy sincero La cosa está de mala, de mala Ay, la rumba se pone buena La cosa está de mala, de mala No, no, no No se lo diga, papá Rumbero bueno, baila mi rumba La cosa está de mala, de mala No, no, no No se lo diga, papá No se lo diga tu papá No se lo diga tu mamá, negrona No, no, no No se lo diga, papá Si tú me llevas, te llevo Si tú me llevas, te llevo traidora No, no, no No se lo diga, papá 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 Tira No, no No, no No, no No, 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 no se lo diga papá Si tú me llevas te llevo, si tú me llevas te llevo traidora No, 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 no se lo diga papá No se lo diga tu papá, no se lo diga tu mamá negrona No, 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 no se lo diga papá Tal vez sería mejor que no volviera Quizás sería mejor que me olvidara Volver es empezar a atormentarnos A querernos para odiarnos sin principios ni final Nos hemos hecho tanto, tanto daño Que amar para los dos es un martirio A más pudo llegar el desengaño La locura y el delirio Seguiremos siempre igual Mi cariño como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Y mi suerte necesita de su suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni pasa alguna hora de consolarme Y el paso del dolor ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente y nada más R tenga Richa Tico, amor, para ti Y cariño, como el nuestro es un castigo Que sepa en el alma hasta la muerte Y mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni falta alguna hora de consolarme Y el paso del dolor ha de encontrarnos De rodillas en la vida, frente a frente y nada más Y el paso del dolor ha de encontrarnos De rodillas en la vida En la vida, frente a frente y nada más Y el paso del dolor ha de encontrarnos De Guatemala Así que esta será la última canción de esta noche Para este set Gracias por ver, gracias por escuchar, gracias por sus comentarios Y yo voy a tocar la próxima semana Y esto será mi último set para 2020 Así que estará ahí, estará en las 8 Como cada domingo Así que espero que estarás aquí Invite a tus amigos Y para la última canción Yo voy a tocar Eddie Lebron Penna, me gusta esta canción Con un piano dentro Así que espero que te guste Y nos vemos la próxima semana, por supuesto ¡Suscríbete! 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 Sufriendo esta condena Que por tu culpa me explotó mi corazón Yo seguiré esperando por tu amor Aunque de pena y sin cimiento muera yo Después que te di mi nombre me abandonaste por otro hombre Voy a morir de pena y tu no vuelves morena Ay yo no se porque será que la vida es tan traicionera Voy a morir de pena y tu no vuelves morena Ay yo no se que voy a hacer con esta ingrata mujer morena Voy a morir de pena y tu no vuelves morena Yo se que lo tuyo es puro capricho Si no me queria me lo hubiera dicho morena Voy a morir de pena y tu no vuelves morena Antonio Torres va a ser el próximo partida de la COVID-19 Así que veamos por él después de este set Así que está listo para jugar Así que veamos por el grupo de COVID-19 Y encontrará su like, su link Así que Antonio Torres va a ser el próximo partida de la COVID-19 ¡Gracias! 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 Para ti, morena Voy a morir de pena y tu no vuelves más Voy a morir de pena y tu no vuelves más Y dice ¡Ey! En fin de mi nombre Me abandonaste por otro hombre Voy a morir, repita Si tú no vuelves morera Ay, yo no sé qué voy a hacer Con esa ingrata mujer Ya tú eres Voy a morir, repita Si tú no vuelves morera Y yo no sé por qué te da Que la vida es tan rellonera Voy a morir, repita Si tú no vuelves morera Yo sé que lo tuyo es solo capricho Si no me quería me lo hubiese dicho Voy a morir, repita Si tú no vuelves morera Yo te lo digo, morena Vuelve, vuelve, regresa Voy a morir, repita Si tú no vuelves morera La, la, eh, oh, no, la, la Thank you everybody And goodbye And see you next week We'll be right back We'll be right back